Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, recibió en Casa Jalisco al diputado independiente Pedro Kumamoto esto luego de que el mandatario lanzara el reto de que juntos podrían discutir la señal. En la línea, mi compañero Julio Ríos. Julio, te escuchamos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Aristóteles Sandoval recibió en Casa Jalisco al diputado independiente Pedro Kumamoto esto luego de que el mandatario lanzó en Twitter el reto para que juntos discutieran el tema de quitarle dinero a los partidos políticos. Vamos a escuchar algo de la conversación que tuvieron estos dos personajes ahí en Casa Jalisco. Lo peor que podría suceder es que nos quedemos a la mitad de una reforma y no salga nada, ¿no? Bueno, eso es lo que yo alcanzo a ver, no sé qué opinas tú, Bernardo. Conchido, cuentan conmigo, siempre he sido un aliado, sobre todo, de la discusión y que a partir del conflicto salgamos con propuestas innovadoras. Claro. De la tolerancia al respeto y de que todas las cosas se escuchen. Por eso lo dije ayer, estamos abiertos a que se vea lo más positivo de la reforma. Encontremos un equilibrio entre la exigencia ciudadana y cómo podemos modernizar nuestra democracia y cómo podemos dotar de mayores herramientas al ciudadano y que los partidos políticos les obliguemos a innovar. ¡Gracias!